En mi estadía en el infierno encontré un cuaderno de un malaventurado cuya alma agónica le dictó poemas que ahí van escritos, poemas rojos y azules donde narraba líricamente situaciones humanas que lo condujeron a este frío lugar. Él se hizo polvo infinito de angustia y divaga en las constelaciones frívolas de esta dimensión, preso del alma y de su convicción por los siglos del fuego. Yo he leído cada escrito de este cuaderno y he encontrado luz y el transporte para escapar de este lugar. Este instrumento se convirtió en portal, la forma de entrar y salir de eso del infierno. Gracias por ver el video.